Vamos a conocer el Estadio Acrón en Guadalajara. Me fui a recorrer el estado de Jalisco en México y esto es lo que encontré. Tomamos el tour que te lleva a todos los rincones. Conocimos la sala de prensa. Vimos el lugar donde estudian las jugadas. Conocimos los anhelados camerinos. Llegamos hasta la cancha de juego. Recorrimos todos los rincones de este lugar. Hasta en donde se sientan los jugadores. En fin, exploramos toda la casa de las chivas de Guadalajara. Si quieres ver este video y más, ve a mi canal de YouTube y suscríbete. Es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!